psicología Vámonos con nuestra psicóloga América, ¿Cómo está doctora? Bienvenida, gracias por acompañarnos. En el marco del mes de la este infertilidad, y esto es muy importante, la esterilidad también, vamos a hablar, ¿Qué ocasiona saber en un momento dado que no puedes tener un bebé? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a compaginarlo totalmente con la tanatóloga también que decía que puedes acudir con un, con un, aparte de acudir con los ginecólogos, acudir con tu psicólogo, afecta demasiado. Sí, de hecho, tanto a nivel personal como a nivel pareja, hay efectos psicológicos muy fuertes, tanto previo al diagnóstico, como cuando ya se te diagnostica que no puedes tener hijos, previo al diagnóstico se da esto que es muy común, que es la ruleta de las emociones, es estas expectativas por tener hijos, la ansiedad de la espera y también la tristeza y el enojo también de no quedar embarazado y también se presenta esta recuperación, entonces todo esto es un va y ven de emociones que pues repercute fuertemente en las personas, pero una vez que se diagnostica también se presentan alteraciones emocionales como ansiedad, depresión, problemas a nivel pareja, es muy muy común que haya hasta distanciamiento, también problemas sexuales, también esto se presenta mucho, entonces es un sinfín de alteraciones a nivel personal, a nivel pareja, hasta laboral, aislamiento también, de hecho hay personas que se aíslan porque pues les dan el diagnóstico y esto pues repercute en todas sus áreas, entonces qué serían las sugerencias o las recomendaciones, es muy importante estar con un acompañamiento desde la fase en la que todavía no se tiene un diagnóstico, como cuando ya se tiene este diagnóstico, para qué, pues para empezar a tener que un proyecto de vida, cuando ya se tiene el diagnóstico como tal de que no vas a tener hijos, entonces pues ya empezar a tener un proyecto de vida sin hijos, como bien lo mencionaban anteriormente, pues pues no sé, tener hijos adoptivos, hacer un proyecto con tu pareja, disfrutarlo, disfrutarla cuando es el caso, entonces sí es muy importante saber que los hijos son una bendición, es cierto, pero cuando no se tienen, hay una vida, hay una vida a disfrutar y es muy importante verlo esto y esto se logra a través de un acompañamiento, si no los puedes tener, bueno pues buscar las formas de ser feliz con la condición en la que estás ahorita. A ver, yo le pregunto, es más difícil que un hombre lo acepte a que una mujer, ¿no? Porque yo siento que hay parejas, por ejemplo, cuando el hombre es infértil, sí, la mujer sigue al lado de él. Sí. Pero cuando es lo contrario, el hombre se separa inmediatamente. Es por ello el impacto, muy muy fuerte en la mujer también, porque en la mayoría de los casos, no todos, hay hombres que también se quedan, es verdad, pero en la mayoría. Se van. Te dejan. Ajá. Sí, 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 por eso lo importante de estar en este acompañamiento. Pues hay que pedir ayuda psicológica también. Así es. Muchísimas gracias doctora, su número telefónico. Es el treinta y tres dieciséis veinticuatro cincuenta y cinco treinta. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Felicidades. Con esto nos vamos a ir a unos mensajes.